Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida La mujer que me quería, no la pueda comparar a la mamá de mi niño, lo que tanto amo yo Le canta a mi familia, cantando mi corazón, yo contento de cantarle, va a volar Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Eres tú todo mi vida, eres todo mi ilusión La mujer que yo no veo, es por ella que yo vivo Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida